Alta Densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Juegos, diversión y entretenimiento en la red. El videojuego Angry Birds de Robio, del que ya se han realizado más de 30 millones de descargas a nivel mundial, hasta ahora disponible solo para smartphones, tendrá una versión para consolas disponibles en Xbox Live Arcade, PlayStation Network y DSiWare, así lo ha anunciado la gente de Robio. Esta nueva versión para consolas, que también estará disponible para PSP y Nintendo DS, incluirá un nuevo modo multijugador, además el clásico para un único jugador. El éxito del juego se debe a que es sencillo, adictivo y a la vez bonito. Las partidas son más o menos rápidas, por lo que se hacen perfectas en un juego para móvil. La historia es simple, hay que derrotar a unos malvados cerdos lanzando pájaros contra sus construcciones. De momento no se sabe cuál será la fecha del lanzamiento de la versión de Angry Birds para consolas. Alta velocidad, tecnología sobre ruedas. La tecnología de la industria automotriz sigue su ruta verde con los carros híbridos. Kia anunció en el Salón del Automóvil de Los Ángeles su modelo Optima Híbrido, que será comercializado en Estados Unidos en 2011. El Kia Optima Híbrido será propulsado por un motor de gasolina de 169 caballos de fuerza y cuatro cilindros de 2.4 litros acoplado a un motor eléctrico de 40 caballos de fuerza, que no solo irá destinado a reducir consumos de combustible, sino que será capaz de mover el auto por sí solo para trayectos cortos sin emitir un gramo de CO2. Las baterías son de polímero de litio. Según Kia, las baterías de polímero de litio que se utilizarán en los nuevos híbridos Optima son 35% más ligeras y reducirán su tamaño en 40% respecto a las baterías de hidruro de níquel. Además, las baterías de polímero de litio son también más resistentes a posibles agresiones físicas y podrán tomar más ciclos de carga-descarga antes de que su capacidad de almacenamiento se empiece a degradar. Se rumora que su presentación se hará en algún momento del primer semestre de 2011, probablemente como un modelo del año 2012. Discoduro.net El boletín informativo de alta densidad Suscríbete gratis y recibe cómodamente en tu correo electrónico las últimas noticias tecnológicas Discoduro.net de alta densidad Tu conexión práctica a la tecnología Favoritos Tu acceso directo a internet Llegó la temporada para cambiar el ambiente de tu casa y EspacioHogar.com te da gran cantidad de tips para que decores con la llegada de la Navidad. Al entrar en este sitio web, vemos los artículos más destacados Ideas para el árbol Cómo decorar las habitaciones Y si todavía no tienes la corona navideña, en esta sección muestran un video con los pasos para realizarla En EspacioHogar.com también podrás consultar decoración en general como colores para las paredes e iluminación en distintos sitios de tu casa Suscríbete para recibir todos los artículos en tu correo electrónico Visita EspacioHogar.com www.hogartotal.com www.hogartotal.com es una página donde encontrarás los consejos más prácticos y las novedades más significativas para decorar la casa Sigue los tips para la decoración en estas Navidades, en la casa como en la oficina En categorías aparecen organizados cada uno de los artículos posteados en este portal Con recomendaciones para remodelar el baño, cocina, comedor, dormitorio, terrazas y hasta el jardín También muestran algunos artefactos que puedes estar necesitando en tu hogar Toda la información para mejorar tu casa en www.hogartotal.com Si no pudiste tomar nota de estas direcciones Visita Altadensidad.com No te pierdas ni un solo programa más Entra en altadensidad.tv y ve el capítulo de la semana que quieras, cuando quieras, donde quieras y en alta definición Altadensidad.tv, tu conexión HD a la tecnología Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad Fue una presentación de Dilo Todo con Digitel y AdoSafway